Yo siento Señor, que Tú me amas Yo siento Señor, que Te puedo amar Háblame Señor, que Tu siervo escucha Háblame, que quieres de mí Señor, Tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida Háblame Yo quiero estar dispuesto a todo Toma mi ser Mi corazón es para Ti, Jesús Por eso canto Tus maravillas Por eso canto Tu amor Por eso canto Tus maravillas Por eso canto Tu amor Te alabo Jesús Por Tu grandeza Mil gracias te doy Por Tu gran amor Heme aquí Señor Para acompañarte Heme aquí ¿Qué quieres de mí? Señor, Tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida Háblame Áblame Yo quiero estar dispuesto a todo Toma mi ser Mi corazón es para Ti, Jesús Por eso canto tus maravillas Por eso canto Tu amor Por eso canto Tus maravillas Por eso canto Tu amor Por eso canto Tu amor Por eso canto Tu amor Por eso canto Háblame Por eso canto Tu amor 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 Feliz